Bueno, momento del copade, ¿no? Con Jorge Luis Álvarez, que nos trae una linda novedad para poder implementar en casa seguramente. Te damos la bienvenida, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un verdadero placer volver aquí a RTN, la casa de todos. Un profundo saludo para toda la provincia. El Mari Mari Compuché, con el que acostumbramos a saludarnos con las comunidades en el interior. Hoy les hemos traído una noticia que fue noticia la semana pasada, que sigue siéndola afortunadamente en esta semana también, que es la presentación del libro del copade, Cultivar en la ciudad. Un libro que reúne experiencias y se presenta a sí mismo como una guía práctica para todas aquellas personas que quieran sembrar en espacios urbanos reducidos. Espacios urbanos que pueden ser más ciudad como Neuquén o menos ciudad como alguna de las localidades en el interior en donde por ahí la urbanidad no es tan evidente como en las capitales. Es un libro que diseñó el copade a partir de un trabajo que fue relacionando el área de planificación territorial con distintas áreas del gobierno de la provincia de Neuquén, el PRODA, el Ministerio de Producción, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud, la Secretaría de Estado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y aportes que han hecho distintas personas que han tenido la posibilidad de mirar, de corregir y también de valorar y de poner en valor, por supuesto, este trabajo que no pretende ser un trabajo total, pero sí un trabajo útil y práctico para las familias de la provincia de Neuquén. La guía viene con un calendario de siembra que lo que le va a permitir a cada una de las personas que lo tenga es saber cuándo sembrar y cuándo cosechar cada una de las verduras y hortalizas que es factible que se den en la provincia de Neuquén. Eso está, por supuesto, condicionado a la estación y también a las particularidades del suelo neuquino. Hoy nosotros hemos traído algunos de los testimonios que recolectamos la semana pasada en lo que fue la presentación del libro, así que en principio me gustaría que escuchen a Daniela Torrici, la Directora Provincial de Planificación Territorial del COPADE, quien enmarca un poco este proceso en el cual se ha metido su dirección para poder poner en marcha este trabajo que da como resultado la guía Cultivar en la Ciudad. Llegó el momento de poder presentar en sociedad algo que venimos trabajando hace un montón, la guía Cultivar en la Ciudad. Esta guía tiene aportes de cinco ministerios de nuestra provincia, es decir, que mucha gente ha puesto horas y trabajo para que sea con un enfoque lo suficientemente amplio para tener un producto de calidad, un producto que fue pensado para ustedes, para la ciudadanía en general, para todos los que están aquí y que estén interesados en esta temática. Veo aquí compañeros de la subse de discapacidad que han hecho un aporte impresionante en lo que respecta al enfoque que ellos manejan para garantizarnos que este dispositivo y esta herramienta sea o tenga la accesibilidad universal que pretendemos tener en cada uno de los productos que desde COPADE como Secretaría generamos. Veo también referentes del PRODA que han hecho un gran aporte en lo que es el contenido de este libro, que lógicamente, digamos, expertos en todo el tema de huertas nos han hecho muchísimos aportes. Gente del Ministerio de Salud, que con sus nutricionistas y con el área de la Mesa de Alimentación Provincial Saludable han hecho aportes también respecto a las especies, respecto a especificidades. Compañeras y compañeros de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, que nos han hecho un gran aporte también en el capítulo donde nosotros vinculamos a las huertas con los niños y niñas, viendo cómo ellos pueden apropiarse y encontrar también un espacio de juego vinculado a estos espacios. Y por último, y no menos importante, referentes del Centro de Formación Profesional Agropecuaria número 2 de San Patricio del Chañar, que también nos han dado una mano enorme en lo que respecta al enfoque que ustedes van a encontrar aquí en esta guía, que es súper accesible para cualquier vecino y vecina, totalmente práctica y muy simple para que puedan lograr cultivar en sus espacios reducidos. Daniela Torrici, la Directora Provincial de Planificación Territorial del COPADE, contaba cómo fue diseñado este libro, cómo fue ese proceso de trabajo que permitió el aporte de distintas áreas y manifestaba dos cosas que son interesantes para tener en cuenta. Primero, el arraigo de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este proyecto del COPADE. Los ODS son objetivos que se han puesto en Naciones Unidas, 194 países en asamblea anual, en donde se plantean objetivos para el 2030. ¿Cuáles son esos objetivos? 17, dentro de los cuales hay dos que son importantes y que tienen que ver justamente con este libro, que es El Hambre Cero y las Ciudades y Comunidades Sostenibles. A ese mensaje que da el COPADE respecto de los Objetivos de Desarrollo para el 2030, también da un mensaje de accesibilidad. Este libro, en particular, está transversalmente cruzado por criterios de accesibilidad universal que nos brinda la Subsecretaría de Discapacidad al Gobierno de la Provincia de Neuquén y eso tiene dos facetas evidentes. La primera es que el libro también está impreso en braille para todas aquellas personas ciegas que quieran tener acceso a este material, un libro que está disponible en las oficinas del COPADE y que cualquier persona puede ir, leerlo, solicitarlo sin ningún problema. El segundo es que este libro también va a ser grabado en formato de audiolibro por asistencia que nos van a brindar desde aquí, desde Radio y Televisión de Neuquén. El Multimedios de la Provincia también creando accesibilidad universal para todas las personas que quieran tener acceso a este material. Por eso vamos a escuchar ahora a Andrea Umanzor, la Subsecretaria de Discapacidad del Gobierno de la Provincia de Neuquén, contando un poco cómo se da esto de transversalizar criterios en un libro que tiene un mérito también adicional y no es descartable en esta conversación. Es el primer libro que cuenta con criterios de accesibilidad universal de todos los que han sido editados por el Gobierno de la Provincia de Neuquén. La verdad que es emocionante estar acá acompañando este impulso de esta guía a la ciudadanía y sobre todo resaltar que pudimos llegar con el acompañamiento de una guía en braille, que se dimensiona a muchas más páginas que la guía que se presenta hoy y que ha sido un gran trabajo de todo el equipo de accesibilidad. Así que agradeciendo a este hermoso equipo que acompaña y apoya porque realmente uno desde este lugar sin ellos no podría avanzar en políticas públicas para las personas con discapacidad. Así que esta guía nos permite en braille poder acceder, a que las personas ciegas puedan acceder a la información tal como lo establece nuestra convención en su artículo 9, el acceso a la información y el acceso en igualdad de condiciones para todos y todas. Así que realmente muy emocionada porque esto nos marca que desde la concientización y desde la sensibilización de un gran trabajo que realiza el equipo, nos está permitiendo abrir las puertas de muchas instituciones y sobre todo a la ciudadanía que espera de esta oportunidad, de esta provincia inclusiva, tal como lo ha manifestado en muchas oportunidades nuestro gobernador de la provincia y sobre todo encaminarnos para proyección y fortalecimiento de la comunidad, de las personas con discapacidad que esperan y aguardan respuesta de este Estado provincial. Y sobre todo el acompañamiento y la libertad que nos da nuestra Ministra de Ciudadanía en esto y la convocatoria que siempre pensando en políticas públicas, en acceso del Secretario de Estado. Pablo, muchas gracias porque siempre está la subse de discapacidad presente en cada gestión que sale desde el COPADE. Así que agradecida, bueno, que sepan que contamos con acceso a la información con una máquina en braille, con una impresora, que esto permite no solo para las instituciones que están a disposición, sino para la ciudadanía que puedan contar con esto y que sepan que las herramientas y los elementos los tenemos a disposición y lógicamente el equipo a disposición para todo lo que necesiten. Ahí la escuchábamos, Andrea Umanzor, también valorar lo que ha sido el trabajo que se ha realizado desde el COPADE en la presentación de este libro que es Cultivar en la Ciudad. El libro, aclaramos, es de distribución gratuita, está disponible para todas las personas que quieran tenerlo en formato físico en las oficinas del COPADE. El libro está acompañado por el calendario de siembra, que también pueden retirarlo en las oficinas del COPADE o en cada una de las actividades que vamos a tener en el interior de la provincia de Neuquén y también en la provincia de Río Negro. El formato también está en papel, está acompañado por formato digital que pueden descargarlo de la página del COPADE y un anuncio también para que tengan en cuenta aquellos que nos miran desde distintos lugares. Hoy es martes 30, mañana miércoles 31, a las 10 y media de la mañana vamos a estar presentando el libro en Loncopue, 11 y media de la mañana vamos a estar presentándolo en el UECU, el jueves a las 9 y media de la mañana vamos a estar presentándolo en Rincón de los Sauces y además el mañana mismo también aquí en la localidad de Plotier junto con el puesto de capacitación agropecuaria número 1 y la EPEA, autoridades de educación e integrantes del corredor productivo de Plotier China Muerta, vamos a estar haciendo una actividad fuerte en lo que tiene que ver con interrelacionar las experiencias, cultivar en la ciudad con producir a través de innovación tecnológica como están haciendo los amigos y las amigas del puesto de capacitación agropecuaria número 1 de Plotier. Este libro, insisto, disponible para todos y en principio para todas también, la alegría de poder compartirlo también aquí en la columna de COPADE en Radio y Televisión de Neuquén. Muchas gracias Jorge, bueno, lo esperamos también nosotros acá, también está solicitado por muchos que integran el equipo de A Diario. Gracias a Jorge Pasola, familia de la COPADE a través de Radio y Televisión de Neuquén en A Diario, vamos a cambiar de tema, vamos a buscar el contacto telefónico.